Bueno, pues yo desde niño, pues me acuerdo que antes nos reuníamos, jugábamos ahí, y pues se reunía la gente, ¿no? Ahorita prácticamente pues está, este, pues ya ni la gente por temor a, como está en apuntalamiento, pues ya ni se acerca. Bueno, nuestra iglesia es muy importante tanto moralmente como emocionalmente por el cariño que le tenemos. Pues lo único que hayan trabajado, la verdad, como se puede apreciar, es el apuntalamiento, que como se puede apreciar, pues ya lleva dos años. Dejaron de este, ¿cómo se llama? De construir como dos meses. No le tomé importancia, pero sí como dos meses o tres descansaron el trabajo. ¿Ahorita en tres semanas le siguen dando? Ahorita sí, gracias a Dios, sí ya casi van terminando, sí pueden pasar aquí a ver. A venir el Fonden, vino, hizo los, sus peritos, y ya, este, las construcciones que fueron pérdida total, les dio, les dio un monto de 120 mil, que eran, costaban 30 mil en efectivo y 90 mil pesos en tarjeta, tarjeta Fonden, por parte de Bansefi. Entonces, este, pues sí, la gente, pues que empezó a construir, pues nos dijeron dónde teníamos que bauchar la tarjeta. Entonces, en algunas casas de materiales, pues sí, aumentaron los precios, ¿no? En el precio que, que estaba, por ejemplo, antes del sismo, del septiembre, estaban en un costo. Ya después supieron que venían las tarjetas y, pues sí, aumentaron. Incluso algunas hasta cobraban el, por bauchar la tarjeta, cobraban el 3% de monto total.